Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Vemos que entre 2 no, porque para eso deben terminar en cifra par. Entre 3 tampoco, porque para eso la suma de cifras se debe poder entre 3. Por ejemplo acá 5 más 5 es 10, pero 10 como no se puede entre 3 ese número entonces tampoco, así que no. Pero entre 5 sí se pueden porque la regla es que termine en 0 o en 5 para que se pueda entre 5. 55 entre 5 es 11 y 65 entre 5 es 13. 11 y 13, como ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo entonces ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó a este lado que es el 5. Respuesta Gracias por ver el video.